Música Que se mueva Música Que se mueva Música 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 Báilalo, báilalo, lo que báilalo Mueve, se mueve, se mueve, con la cintura mami, con la cintura mami Como estás juntos, yo voy a gozar, pasando por la ciudad Pusamos para terminar, cuando nos vamos a gozar Báilalo, báilalo, lo que báilalo, 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 lo que báilalo, báilalo Báilalo, gozalo, báilalo Proque báilalo Toma, 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 toma Báilalo, báilalo, lo que báilalo, 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 báilalo 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 Y a los escondidos lo vieron Colonia nos está escuchando, Chile nos está bailando Bolivia nos está gozando, España nos está meñando No suena la guitarra, ella quiere bailar Y ahora, ¿dónde están los hombres solteros? Los hombres que mandan en su casa Uy, solo dos Ahí los hombres solteros, los hombres solteros, ¿dónde están? Dos, tres, eso, Sadrack, arriba la mano Vámonos, solo la cintura, solo la cintura, viene Riquita, 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 riquita Riquita, 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 riquita Dale Y a los escondidos, ya Y a los escondidos, pocquete, las brindas ¡Metales! ¡Metales! ¡Costa! ¡Azul! ¡Mírate la estufia! ¡Mírate la estufia! La gente de mercadeo también, excelente mercadeo Así que seguimos con la música esta tarde para bailar y para gozarla La de finanzas La de los reales, los de finanzas Saludos para... ¡Socio! 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 ¡Comero! ¡Metales! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Sin ganas, ganas mío, sin ganas, cuando te subo y no me gustó. Todos bailando, todos gozando, mi padre, cuando empiezas vengo cantando, cuando sube que te vengo enfrentando. Ya la ruta vengo cantando, vengo bailando, vengo gozando, todo el mundo que me viene bailando, todo el mundo que me viene gozando, pero el mundo que me viene cantando. ¡Con mi palo, palo de mayo! ¡Qué rico! Traigo palo de mayo para ti, para que lo bailes junto a mí, vino que este puerno y tu piel, hay este ritmo, tu cintura moverá. Yo quiero bailar contigo, hoy quiero la clara nena, bailarlo contigo, el palo de mayo a mí yo quiero, bailarlo contigo, el palo de mayo a mí yo quiero, bailarlo contigo. Porque cuando tú lo bailas, te tiembla con un cuerpo, ahí te pegas a mí. ¡Ven, quédate aquí! ¡Ven, quédate aquí! No te hagas patrán, ven, quédate aquí. No te hagas patrán, ven, quédate aquí. ¡Ven, quédate aquí! ¡Aplausos para Pariña! Pariña, ex vocalista de la agrupación Macoya Retirado, ojo, que ella está jubilado de la música Pero todavía le hace, todavía le menea Ah, de la rodilla Anda mal de la rodilla ya Y aún así, aún así Iba a ser, se fregó la rodilla, dice Seguimos tan saca música nicaragüense Macoya Macoya Cosa Azul Estaba la Juana y Nacio Al otro lado del río Hubo una banda floriana Y un palo entre el bolsillo La banda se levantaba Para la base de la rodilla Y un palo entre el de la rodilla Y un palo entre el bolsillo Y un palo entre el bolsillo Y un palo entre el dedo Y un palo entre el y al 열� Colombia Ahí te va tu son Ahí te va tu son ¡Ajuana! ¡Echo de chucha en cuero! 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 ¡Ay, sabanero! ¡Ay, sabanero! ¡Echo de chucha en cuero! ¡Ay, sabanero! ¡Echo de chucha en cuero! 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 A ver a Doñana con los perejines Doñana no está aquí, está en su bebé Abriendo la rosa cerrada Oye Carranza, ahí está Toño Anda Toño buscando la carretera con la moto Y ya lo saben de memoria, botellita de querés Todo que nos diga, será el revés Vámonos entonces, tenemos un premio Vamos a regalar un premio Al que diga la mejor copla Vaya pensado en la copla, vaya pensado en la copla La cafetera, la cafetera Dijito Escuchen, escuchen, escuchen Y eso es lo que te digo, ya empezó la fiesta Y eso es lo que te digo, ya empezó la fiesta Porque llegaron las coplas de los mandudos de Chinandega Porque llegaron las coplas de los mandudos de Chinandega Escúchenlo bien entonces El que diga la mejor copla Se va a llevar su cafetera La copla puede ser de cualquier manera y de cualquier forma Ok, vamos a poner un ejemplo Es lo que te digo A mí me gustan los tacos Es lo que te digo A mí me gustan los tacos Y ahora que miro a Alexiño Chavalo, estás bien flaco Y ahora que miro a Alexiño Chavalo, que estás bien flaco Ok, facilito entonces El que tenga la copla Tenemos dos certificados Uno en concepto de 31 dólares en la chontal Allá las botas 31 dólares un certificado Y el segundo premio En Yanixa Grill 20 dólares de consumo para que vayan a comer Yanixa Grill Y tenemos también La cafetera Ok, vámonos, otro ejemplo más de otra copla Es lo que te digo No tenemos una patrona Es lo que te digo No tenemos una patrona Pero aquí hay un tipo que le brilla la pelona Pero aquí hay un tipo que le brilla la pelona Es lo que te digo Es lo que te digo Víctor lleva premio Pero yo me llevo este COVID mío Es lo que te digo Es lo que te digo Cuando llueve y rica Se parece Oscar Pelo de Nube Cuando llueve la pelona Se parece a tu pelo de nube Y algodón Una más Una más Una más Llega, llega, llega Vamos a ver si te mereces el premio Claro que me lo voy a merecer Dice Es lo que te digo Baila de cualquier forma Es lo que te digo Baila de cualquier forma Pero haz como me dijo doña Norma Que tenga juicio A los días revés Que caballo Más de vos Otra vez Vámonos, otra vez Otra vez Vámonos, ahora sí De revés Es lo que te digo Baila de cualquier forma Es lo que te digo Baila de cualquier forma Pero tenga juicio Como me dijo doña Norma Pero tenga juicio Ahora sí Como dijo doña Norma Se la llevó, se la llevó Este también También Una más Por la cafetera Por la cafetera ¿Quién? ¿Quién? Una copla por una cafetera Por la cafetera Piensen, piensen Está facilito Una copla Una rima Es lo que te digo Tal cosa Y después tienes que rimar La segunda parte Viene primero Llega, llega, llega Llega, chavalo Listo Va, voy, voy Ok, voy Dale, dale, dale Dale, dale Es lo que te digo Ok, voy Es lo que te digo Estamos Es lo que te digo Es la familia que crece Es lo que te digo Es la familia que crece Pero aquí celebramos Con la familia De Nicaragua Canal 13 ¡Ah! ¡Eh! ¡Me lo ganó! ¡El relicho, el relicho! ¡Estamos listos, Elisa! Uno más Uno más Uno más Uno más Uno más Un premio más Un premio más ¡Ay, ay, ay! Uno más Uno más Viene la rosera Viene la rosera Una rosera Una rosera Vamos, Alexiño Vamos, Alexiño Gracias uno Oye Voy a decir uno yo Es lo que te digo En el mar yo me mareo Es lo que te digo En el mar yo me mareo Pero me tiene el lustrillo Los chavalos del cotilleo Pero me tiene el lustrillo Los chavalos del cotilleo ¡Ja, ja, ja! ¡Va, va! ¡Hola, princesa! ¡Vá, vá, 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 vá! Una pregunta ¿Cuántos premios lleva ya acumulado? Uno Ah, pues dale, dale Llévate el segundo Vamos con tu copla Es lo que te digo Es lo que te digo Esta muchacha Se le ingenia para andar Con camisa de cien pesos Y los calzones Y lavar Es lo que te digo Es lo que te digo En el mar y en el río Hay muchos caracoles En la timba de Alexiño Un pencazo de frijoles Yo voy a decir la última Puedo decir la que yo quiera La que yo quiera Ok, ok Ok, ok Puedo decir la que Doña Nery Puedo decir la que yo quiera No, 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 no Ya, espérate, espérate Mira, ya, ya te lo ganaste Pero tenés que escuchar mi copla Y dice Es lo que te digo Chavalo, pelo liso Es lo que te digo Chavalo, pelo liso A mí ya me contaron Que te encanta el chorizo A mí ya me contaron Que te encanta Es lo que te digo Es lo que te digo A Oscar y a Fred Le gustan mi quejido No, pero, pero cual querido No me acuerdo, no me acuerdo No me acuerdo de esos queridos Se me olvidó, se me olvidó Se me olvidó, se me olvidó Y dice Carranza, va a decir uno Carranza Es lo que te digo Mire a ese enano Es lo que te digo Mira a ese enano Pero por allí dicen Que estamos arriba del banano ¿Qué? 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 Pero por ahí dicen que estamos arriba del barato Pero, 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 ¿quién? De verdad, de verdad Pero, pero, pero ¿Quién habrá sido? ¿Quién habrá sido? Yo, noche Ah, perfecto, entonces, está bien, entonces Vámonos, entonces Todo el mundo a bailar Que todo el mundo se conoce esta canción Estamos en una época para compartir Para perdonar Una época para ponernos metas Y para agradecer por todo un año de trabajo Así que todo el mundo a bailar Que estamos en Navidad Y hay que dar muchas gracias 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 En un cortadito de cal y de arena Dació que sin Cristo Por la noche buena La medianoche Sin daño son 34, número 34 ¿Quién tiene el número 34? Número 34 Allá a las 10 de 34, 34, señor Otro, otro El camino que lleva a Bené Sacaste el valle que la nieve cumplió Los pastorcillos quieren ver a su rey Le traen regalos en su vida, su ron Robo, pon, pon, robo, pon, pon 31, número 31, número 31 Una limosna parece el pobre viejo Una limosna parece el pobre viejo Que ha dejado hijo Que ha dejado hijo Padre de años nuevos Ya se va el viejo Número 31 138 Ya se va el viejo Porque a medianoche Porque a medianoche No vuelve ceniza Una limosna parece el pobre viejo Una limosna parece el pobre viejo 138, 138, 138, para el año nuevo, 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 para el año nuevo. Ok, vamos a hacerlo así de esta manera, atento a todo el mundo, si usted escucha su número, usted ya se gana un premio, voy con la China primero, vamos, vamos China. Va, viene, viene, 17, 17, allá, vamos Kaylin, va a sacar otro número a la Kaylin. 77, 77, 77, no hay, votalo, 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 32, ¿quién es él? 77, ok, 32, número 32, viene 32. Seguimos, seguimos, un número más, vamos Kaylin. 67, 67, 67, ahí está el 67, venga para acá, 67, vamos la chinita. 68, atento a todo el mundo, atento a todo el mundo, 49, y en el 49, uno más chinita, hay un montón de premios, el 11, número 11, venga, venga el 11, ven el 11, vamos dos por acá, dos por acá. 18, número 18, número 18, 18, allá está el 18, bien, viene el 18 también con premios, vamos China. El número 14, hay 14, bien, vamos, vamos, Kaylin, número 6. ¿A dónde está el número 6? Venga, mami, venga, mami, vamos, Chinita. No se preocupen, que son como 15 números los que vamos a sacar ahorita. Cualquiera, agarra los bajos, porque los altos no están, creo. El número 8. Cuando caminaste, haces un colocho. El 8, número 8, no está el 8, otro más chinita. Ahí está, ahí, 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 ahí hay uno bajo, hay uno bajo ahí. Ahí está todo eso, ve, eso. Este, el 21, el 15, el 20, el 15, el 15, el 15, el 15, número 15, número 15, número 15, número 15, por acá. Dice que busqué el número del 50 para abajo, 24, 24. Número 24. Allá viene el 24, acérquese, acérquese. Número 4, número 4, número 4, número 4, ¿quién tiene el número 4? No hay 4, seguimos. Otra más, excelente. Excelente. Uy, este está fácil. El número 2. Número 2. Nadie tiene el 2, tampoco. A la chica, dale, seguí. Número 7. Vos, del 50 para arriba. Ok, del 50 para arriba, dice, vamos, pues. 52. Número 52. No, dale, ahí del 100 también, dale, escogé el que vos querrás entonces, chile. Allá, 135. Número alto, número alto, dicen que escojan. 141. No hay 141. 122. ¿Qué pasó? ¿Lo perdiste? En el 122 Falta, hay chino por aquí, vamos a ver si es la china 116 Allá al fondo, vienes, 116 El número 101 101 Allá, 101, por aquí 125 ¿Quién, quién? La de pantalón verde, la de pantalón verde Se lo llevó, se lo llevó 119 119, allá, ok, vamos China 108 Lo agarró con la compleja 48 48 144 144 Dele que hay premio bastante, ahorita, seguimos 76 76 76 Allá viene 76 118 118 118 Bien, no, no, 118 No hay 118, sí, 118, ok 124 124 José Antonio José Antonio Aquí nos detenemos, aquí nos detenemos Aquí nos detenemos La que no es, también nos detenemos El ¡Ibirto! La luna de mis olas 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 ¡Suéltense! ¡Suéltense! La luna de mis olas ¡Suéltense! 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 Para pasar una Navidad y un Año Nuevo feliz Una cena navideña ¿A qué área del canal perteneces? También Community Manager También Community Manager, dale, entonces Jueganse las tres, dale, suéltela Dale, suéltense, suéltense Jueganse las tres, dale, suéltense Para la chelita Para ella Para la chica de negro El certificado de ella, el certificado Llega un certificado, imagino que sí Te van a dar un certificado por ahí Un certificado por ahí, con cuidado Por ahí, por ahí Ahí la jefa, la jefa el certificado Una canción donde se puedan desenvolver mejor Un solito de palo de baile Dale, dale ¡Qué, qué, 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 Vamos entonces Aplausos Aplausos para ella Para ella Yo le escucho igual Bueno, mira Que se queden las dos Sí, que se queden las dos, realmente, las dos serían Entonces vos te vas a hacer aquí también con ella Que los tres van a salir los dos ganadores En medio, en medio, en medio de ella todo Ahora van a hablar los tres Dale, suena punta, 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 dale punta Dale concheño, soltate concheño Música 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 Ay, mi madre Música Suavecito, llena suavecito, suavecito Despacito, despacito, despacito Música Música Y ahora, respondiendo a la pregunta ¿Creen que se ganan el televisor? ¿Creen que se ganan el televisor? Me acordé del medio Ah, disculpen ¿Por qué no bajaron a Miguel, hombre? ¿Por qué no lo bajaron? Jajaja Pero, ¿sabes qué? Sin necesidad que lo aplaudan o que le dé Démosle un aplauso a Miguel Que lo aplastaron Se ha ganado una plancha para que se planche Miguel Estas mujeres Estas mujeres lo aplastaron Lo destruyeron Disculpame, pero lo aplastaron Lo destruyeron Pero no dejó ni que te aplaudieran Estas mujeres Estas mujeres del 13 son grandes líneas Y entonces ahora sí La ganadora Escuche La ganadora sí, se lo ganaron Bien, perfecto Espérese Van a sacar a la ganadora Van a sacar a la ganadora Otra ronda Me acordé del meme Del meme de Facebook que dice Yo bailando por el electrodoméstico En la despedida de la empresa Chicas Ellos la quieren ver bailar una vez más Palo de Mayo ¿Ok? Agarren su espacio Ahora sí Tienen que darlo todo Agarren espacio Agarren espacio Ábranse más Tienen que tomar la tarima Ahí, ahí, ahí Ahí Están talladas Están talladas Esto no es bailando por un sueño Es bailando por un televisor ¡Bailando por un tele! ¡Vaya, ya, 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 ya. La verdad, quiero que me regalen un aplauso a las dos chicas que se han lucido esta tarde. ¡Fuerte aplauso! Estaba leyendo el Facebook y hay más de casi 5.000 personas conectadas y están pidiendo que quieren ver bailar a la princesa y a José Antonio. ¡Vale de mayo! ¡Ántate eso! No fregué, te chollate la panza. ¡Ah, ok! Se rayó la panza. ¿Por qué no quieren bailar Julián? ¿Palo de mayo? Dicen que sí, que quieren bailar Palo de mayo. ¡Vení, vení, princesa! ¡Vamos a desfacer eso, lo que hablen ellos dos! José Antonio, denle lugarcito, chicas. Un ratito, esto es rapidito. ¡Ay, mima! Están los chicos del cotille. ¡Ay! Solo faltó Sadras. ¡Dale, dale, que venga Sadras también! ¡Dale, tráiganlo, tráiganlo! ¡¿Qué, qué, qué?! ¡Pero, pero, pero, pero! ¡¿Qué, qué, qué, qué?! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Arriba, arriba! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡No, pero, en los lentes, en los lentes! ¡El gran poder! ¡Arriba, arriba! ¡Ajite, ajite! ¡Ábrese, me pronto! ¡Ok! ¡A ver, a ver, a ver, a ver! ¡Chicos! ¡Los lentes! ¡Los lentes! ¡No se les caen! ¡No se les caen! ¡No se les caen al bailar! ¡Préta, menú! ¡Yo te los tengo! ¡No, mira! ¡Aguá baila bien con los lentes! ¡Baila bien con los lentes puestos ellos! ¡Sabe baila bien! ¡Vanos! ¡Vanos, dése, chico! ¡Vanos, vajos! ¡Oságuela, oságuela! ¡Vanos, vajos! ¡Vanos, vajos! ¡Qué, qué, qué! ¡Vanos, vajos! ¡Oy, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Qué, qué! ¡Pero, pero, pero! ¡Pero, pero, pero! ¡Jajaja! ¡Qué, qué! Abrazo para los chicos Princesa, espérate, princesa Espérate, un último volantín ahí Un último volantín, date, el último, el último Espérate, espérate, espérate Dicen los chicos del cotilleo Que quieren bailar de nuevo Pero si le dan un premio al ganador de otro televisor La jefa ¿Dónde está la jefa? ¿Qué dice? Pero, pero, pero Ahí está diciendo José Antonio Dice que si pueden competir Ellos tres por el otro televisor Que tengan juicio, dice la jefa Que tengan juicio A ver, voy a hacer lo que dice Doña Norma, nuestra administradora ¡Tengan juicio! ¡Cálmense! ¡Dejen el premio a los demás! ¡Me faltan los muchachos! Y ahí está esperándome Deporte que le di un televisor A ver ¿Vos ya ganaste premio? Doble, bebé Espérame El que no llora No mama Atrevida Es una envidia Pero ya mucho mamó Hace rato José Antonio Ok Vamos a hacer algo ¿A quién le daríamos de los tres? Ustedes decían ¡A uno! Nada más ¡A uno! ¡A uno! Solo a uno Así que ustedes decían ¡Público! Ustedes mandan ¡Ustedes mandan! ¡Ustedes mandan! ¡Uno nada más va a salir! ¡Va a salir un ganador! Dale entonces ¡Aplausos para José Antonio! ¡Para Sabra! Sí Voy a Es que la princesa Llega un montón de premios Me conformo con que me dé un beso ¡Ay! 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 Bien, 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 bien Coronado, coronado Yo creo que sí ¡Ah! ¡Ah! ¡Sadrack! Ahora fuiste vos A ver Este es tu premio Abrilo, abrilo, abrilo Cámara, venga Cámara, venga Porque ven a ver Lo que se ganó Sadrack ¡Ay! ¡Ay! Una, una canasta Es mortadela ¿Cuál, cuál, 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 cuál? ¡Ay! ¡Ay! ¡Ay, entonces! Seguimos entonces con la chica La chica, la chica Vamos a sacar la primer ganadora entonces La ganadora del televisor de esta tarde El gran poder ¡Ya quiero ver! ¡Ya quiero ver! ¡Ya quiero ver! Está bien Vamos entonces Silencio Silencio ¡Aplausos para ella! ¡Aplausos para ella! La ganadora La verdad que ambas tremendas participantes Muy sueltas, muy bien respuestas Ajá Neri ¿Y por qué Sadrack se ganó un abanico? Sadrack se ganó un abanico ¡Se lo robó! ¡Ya volvelo! Traigan entonces el televisor El televisor El televisor para la ganadora Para el segundo lugar ¡Un abanico! ¡Un abanico! ¡Bien! ¡Perfecto! ¡Perfecto! ¡No se va a tomar la foto! ¡La foto! ¡La foto! ¡La foto! ¡Bien! ¡Cacho jefa! ¡En medio! ¡Ahí, ahí, ahí! ¡Ahí, ahí, ahí va a bajar, pues! ¡Cuidado, se me caen! ¡Somos Dabren! ¡Y amame a Zabar! ¡This is the country, the country, the country, the country, the country, the country, the country! ¡Para mi gente de Canal 13! ¡Gosta! ¡Azul! ¡Socio, socio! ¡Gosta! 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 Mueve bien la cintura Bailando con Juliana Levantando todas las manos Bailando con Juliana En mi casa siente el sabor Bailando con Juliana Las chicas se vuelven locas Bailando con Juliana En el Caribe Lobos Bailando con Juliana Bailando con costas azules Usando con Juliana Búbelo, 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 búbelo Y con la cintura mami Con la cintura la era la chica Bailando con la chica a bailar Bailando con la cintura, dice Bailando con Juliana 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 ¡Dale Mari, dale Mari! ¡Excelente! ¡Ey! ¡Y a Julián a lo vieno! ¡Hasta la lucha! ¡Ey! ¡Y a Julián a lo vieno! ¡Vieno de nuevo! ¡Vieno de nuevo! ¡Preparado a todo mundo! ¡Ahora sí! ¡Listo! ¡Culián a la... 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 Costa Azul ¡Vení, chavalo! ¡Púrate, púrate, púrate! ¡Llega, llega, 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 llega! Ok, dale, chavalo. A cantar a las dos cosas, a las dos cosas. Vení a bailar y cantar, a las dos. ¡Va, va! ¡Aquí nomás! ¡Quinto! Vamos a hacer un concurso rapidito pero efectivo Yo voy a hacer como que no las conozco y ustedes no me conocen a mí Dale Franceli, que modele, que modele, que modele, que modele Dale, 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 va, va, va Camine, camine, camine Eso, eso, ay, 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 eso es el cincuento Listo, eso es la vuertecita, la vuertecita, tranquila, relajadita Eso es, ay, 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 ay Vení, 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 vení Todos te conocemos como Franceli, pero ¿cuál es tu otro nombre? Carmen Carmen ¿Cuántos años tenés, Carmen? 26 26 años 26 años 26 años, ¿cómo son 26 años, Oscar? Excelentísimo ¿Cómo lo vemos, Omar? Excelente, 26 La llevaría en Navidad a tu casa Y se la presentaría a tus papás De visita, de visita Sí, de visita Ay, 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 ¿mozo? En estos momentos Con paz emocional ¡Soltera, soltera, soltera! Digo, paz emocional. Es complicado. Es complic... Es complicado. ¿Le quiere mandar un mensaje a tu complicado? Si le tuviera que decir algo al complicado, ¿qué le diría? En estas fiestas de Navidad, ¿qué le diría al complicado? ¿Qué le diría al complicado? ¿Qué le diría? Así como que, Feliz Navidad. Ahí está la música navideña al fondo. ¿Qué le diría al complicado? ¿Tú en serio? En estos momentos no sé. ¿Sabrías qué decir? ¿Qué le extrañaron? ¿Que te va a dar su regalito el 24, el 25, el 26? Que esperas mi noche buena. ¿Que esperas tu noche buena? ¡Ay, ay, ay! Ahí, preparada. Listo, chicos. ¡Vámonos, culiadas! ¡Vámonos! Eso, eso. ¡Vámonos! 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 Eso, eso. Estoy muy emocionado No me llames, yo te llamo ¿Cómo es la baila? ¿Cómo? Se me atravesó, se me atravesó un pollo No escuché Que no la llames, que ella me va a llamar Ay Dios mío ¿Cómo te llamas mi amor? Yérica Yérica No te escucho, Pablo ¿Cuántas señoras tienes? ¿Cuántas señoras tienes, Yérica? ¿Cuántas crees que tengo? 28 Ay, tengo 32 ¡32! ¿Cómo ves a 32, querido? Aguanta una recibida de Año Nuevo Sí ¿Qué decimos, Omar? ¿Cómo ves a 32? Excelentísimo 28 ¿Qué decimos? Son 32 ¡Venga allí! ¡Venga allí! ¡Baby, vos sos! Solten a casa, divorciate, mosquitos, abuelo, lepetame, no, 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 no sé Buscando colágeno Tengo un mal presentimiento Tengo un mal presentimiento ¿Cómo te gustan los chicos? ¿Cómo te gustan los chicos? ¿Cómo crees que hablan lo que ha pedido? ¿Cómo te gustan los chicos? Altos, sabrosos, jóvenes Que estén así bien ricotes ¡Con billetes! Altos, jóvenes y así ricotas Eh, así con chulos, con conchas Y que estén dotados Que estén dotados ¿A quién, quién? Allá hay un voluntario, mira Colágeno, Pablo, colágeno No es sur Ay, se comenzó en sur, dice No es colágeno Es sur ¿Hay alguien del empreso del canal que a vos te llame la atención? No, nadie Todos son muy lindos, pero no ¿Quién es tu crush? ¿A qué, Pablo? No los escucho El grupo dice que te gusta alguien del grupo ¿Quién te gusta del grupo? A ver Yo lo llamo a cualquier cosa Es lo que hay Es lo que hay Si no se transforma con ningún Lista, vale, vale Ay, mi madre El gran poder Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos Con mi cara Con mi cara Corquiala 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 Ya te quitaste los zapatos, mujer. ¡Dale, dale, dale, dale! ¡Dale, dale, dale! ¡Bien, bien, bien! ¡Me puse, me puse no! ¡Yo conozco ese paso! ¡Pérate, pérate! ¡Ese paso es de alguien de aquí! ¡Baby, vení! ¡Aria tuyo! ¿Cómo te llamas, mi amor? ¡Génesis Flores! ¡Génesis, Génesis! ¿Cuántos años tenés, Génesis? ¡Para vos, tres! ¡23 para mí! Tiene 23 años y está bien livianita. ¡Está livianita! ¿De qué área sos vos, mi amor? ¿De qué área del canal? ¡Prensa! ¡La gente de venta! ¡Vos sos! ¡Vos sos! ¡Prensa! 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 ¡Ah, venta, jovillo! ¡Prensa! ¡Son prensadoras! ¡Son prensa! ¡Del área de prensa! ¡Vos sos! ¡Soltera, casa, diversión! ¡No me voy a dar un elemento que se entrevistara, no sé! ¡Para vos, soltera! ¡Para mí! ¿Cómo te gustan los chicos? ¡Para mí! ¡Para otro no! ¡Para mí! ¿Cómo te gustan los chicos? ¡Soltero! ¡Sobre todo soltero! ¿Y físicamente? ¡Gordito! ¡De 30 para arriba! ¡Pero con vos hago una excepción! ¡Ves! ¡Ves! Ok, a ver Antes de todo Música Ay, música suave Antes de todo Me tenés que decir un piropo Un piropo Una copla Una rima O un baile Un baile Ay, el baile Ay, el baile, papá Me voy a sacrificar Esto es un sacrificio Tengo 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 Un mal presentimiento Mamá Mamá Si me estás viendo Me quiero saludar a mi mamá Mi mamá me está viendo Y en el departamento de arriba Si me estás viendo Esto es para ganarme el televisor Yo no soy así, oí Ay, Dios mío Ay, mi padre Ay Ay ¿Cuál es el premio, Neris? Ay Ay, ay, ay Van a aclarar Van a aclarar ahorita Es cierto porque ya no llegué ahí de tanto Gracias Costa Azul Qué maravilloso La verdad que este año La hemos sacado al estadio ¡Sí, a la chica! ¡Viva Costa Azul! ¡Ese! Yo como sugerente de mercadeo De Canal 13 Viva Nicaragua La verdad Y el esfuerzo que hemos hecho Para que ellos estén con nosotros Porque ha sido un esfuerzo del área De mercadeo Estoy muy contenta Pero quiero aclarar El regalo que le vamos a dar Al primer lugar Va a ser un fin de semana Nada más y nada menos Que uno de los mejores hoteles De San Juan del Sur Yo creo que no me quejaría Cuando la estadía mía Vale 250 dólares ¡Esa! Que casi vale lo del televisor El segundo lugar Se va a llevar Un regalo de Renova Con una canasta espectacular Y el tercer lugar Le vamos a dar una licuadora Con otro detalle De Usha ¿Qué les parece? Así que Bendiciones y felicidades Para el primero, segundo y tercero ¡Gracias! Ok ¿Me va a restregar? ¿Sí o no? El silbo, el silbo El silbo Estaba esperando La gente, está esperando Yo no me opongo Yo no me opongo ¡Vámonos! ¡Vámonos! No, no te quise ¡Ay! Para mí que te iba a ahorcar con eso ¡Ay, ay, ay! ¡Freder! ¡Sí, ey! Pero... Pero ¿qué pasó ahí? Bien, 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 bien ¡Bien, bien, bien! ¡Baby, vení! ¡Sacrificio! Solo vino, te puso el lazo Y toma el cuchuco Me pegó y me sentó Mira Espérate, espérate Espérate que se ponga la faja ahí ¡Puede, puede, puede! Mira Tener derecho a darle un beso a Fred O escucha bien En la mollera En la frente En el cachete En el cuello En el pecho En la espalda O en el ombligo Porque es la despedida de año Porque es la despedida de año ¿Dónde se lo vas a dar? En el cachete En el cachete ¡Vamos a bailar! ¡Que baile, que baile, que baile! ¡Vale, dale, dale! ¡Ay, ay, ay! ¡Eh, eh, eh! ¡Goligana, coligana, coligana, coligana! Los dos varones, los dos varones, los dos varones Listo, nombre Benjamín Benjamín Francisco Edad 28 Ofre, parecen de 35 Edad 23 Y van a bailar los dos ¡Gracias, gracias, gracias! ¡Gracias! 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 ¡Vamos! ¡Vamos! Oye quiere bailar el Nexinho dice, el Nexinho quiere bailar. ¡Ey! ¡Vámonos! Alexinho quiere bailar con las chicas, con las chicas. Son tres lugares, tres lugares. ¡Voy! Dale va Alexinho, va Alexinho, Alexinho. Alexinho va a bailar con las chabanas, con las chicas, con las bailarinas. La voz de la revista. Alexinho con las dos bailarinas, con las dos bailarinas. Ok, vamos a bailármelo con las bailarinas de Costa Azul del Imperio. Después, 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 entonces. Después, después, después. ¡Elexinho! ¡Elexinho, esperate ahí! ¡Elexinho! ¿Pero qué te pasó Alexinho? ¡Vámonos! ¡Aplausos para el brother! ¡Para el brother! ¡Alexinho! ¡Ay! Ok. De aquí van a salir los tres lugares. ¡Voy! ¡Aplausos para Carmen! ¿No dices que te llamaba Carmen? Vamos a las dos. ¡Aplausos para la chica de vestido blanco! ¿No le faltan los rosados? ¡Vale Blanco! ¡La Carmen! ¡No, p —no! ¡Sí, go! ¡No, p —no! ... La canasta de hucha, bandida sexo, vulnerables, retísima. Pero quiero ustedes decir, madre, uno lo que ahorro te necesita más de tu odio. Entonces, ¿por qué te quejamos? ¿Tás igual a lo que va en el televisor? ¿Quién te crees conmigo? ¡Yo, yo, tío! ¡Qué grato! ¡Vámonos! ¡Es el individuo de tu alegría de tu alegría, calmante! ¡Calao! ¡Gracias, mamá! Ok, aquí, baby, aquí y aquí. ¡Listo! Va a salir el segundo lugar y el tercero. Segundo y tercero. Segundo y tercero. Tranquila, ¿estás preocupado? A ver, ¿apraso para ella? ¡Sí! ¡Para ella! ¡Es! ¡Para ella, chico! ¡Eso, chico! ¡Qué! ¡Qué! ¿Tú no quieres chorizo? ¡Me gusta el chorizo! ¡Para ella hay otro! ¡Para ella hay otro! ¡Para ella hay otro! ¡Para ella hay otro! ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Para ella! ¡Vámonos! 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 Gracias por ver el video.